Cuando era pibe y de la escuela llegaba Con un beso y un plato de comida mi abuela Mi abuela siempre me esperaba Abuela, de mirada buena De sonrisa tierna cuando yo te veo se me van las penas Abuela, son tus manos puras Me llena de aromas y de calidez Me da la hermosura Abuela, tenés esa calma Y tanta dulzura que cuando te abrazo se me llena el alma Abuela, yo te quiero tanto Vos sos esa luz que me acompaña y me va guiando Con palabras que abrazan me acompaña tu sonrisa Tu mensaje de amor es una brisa Que acaricia Difícil de escribir en todo esto que yo siento Para mí sos el sol que ilumina mis adentros Para todas las abuelas Yo nunca me olvido de aquel viejo patio y de tus almuerzos Abuela, la ropa colgabas y cuando cantabas alguna canción El barrio me escuchaba Abuela, yo sité en el cielo De rosas y de rosas y besos para reencontrarse y estar al abuelo Con palabras que abrazan me acompaña tu sonrisa Tu mensaje de amor es una brisa que acaricia Difícil de escribir en todo esto que yo siento Para mí sos el sol que ilumina mis adentros Para mí sos el sol Que ilumina Mis adentros ¡Bravo! 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 ¡Bravo!